Y bueno chicos, es tiempo de ver más curiosidades y ahora iremos al primer proyecto del querido Jaime Pistolas en el universo DC, el escuadrón suicida 1.5 y su enfrentamiento contra Patricio Estrella en esteroides, así que sin más preámbulos vayamos con el video. Uno de los mayores atractivos que tuvo el escuadrón suicida es que de hecho tiene una clasificación R Y ya saben esto es un escuadrón suicida, la mayoría tienen que morir y estábamos esperando una buena dosis de sangre No como con el primero donde las cosas fueron un tanto de lai Sin embargo en un principio Warner estaba pretendiendo una clasificación PG-13 Para ya saben llegarle a un público masivo pero esto no era lo que el escuadrón merecía Realmente y se dice que James Gunn peleó mucho por esto porque bueno él quería que viéramos a todos los soldados de Colto Malte Siendo partidos a la mitad, siendo acuchillados y baleados y demás a diestra y siniestra para dar mayor atractivo a la película Esto llevó a una discusión donde Pistola mismo dijo que no iba a negociar Esto tenía que ser clasificación R sí o sí O le daban el gusto o simplemente se iba de la película y bueno al final le dieron por su lado y mal que bien fue un buen resultado Algo que lamentablemente es muy común en los últimos años, siempre he estado presente honestamente Pero desde estos blockbusters de superhéroes se volvió pesadamente común Es que los ejecutivos meten sus manos intentando hacer el trabajo de productores y directores Y se sabe que siempre dejan notas de a pie, peticiones y demás Y cuando esto es parte de un intento de universo cinematográfico que lleva unos 10 años sin cuajar Bueno los mismos directivos que lo han arruinado todo insisten en meter las manos Gon llegó a decir que sí recibía muchas peticiones de parte de Warner Pero a la larga en ese momento al menos no eran tan estrictos y exigentes y lo dejaban actuar como él quería Gon dice que comparada con la presión de Marvel y de Disney ya en general Warner es un paraíso para la libertad creativa Aunque eso sí, tuvo que ceñirse a un par de reglas Algo que se le criticó mucho a la película a pesar de que le fue bien con la crítica Es que estaba un tanto sobrecargada de villanos o cuando menos de antagonistas El squad tenía a alguien a quien balear en cada esquina Teníamos a Amanda Waller, al Tinker, a Starro y a Peacemaker de último momento En muchos momentos parecía que había más miembros del escuato, más personajes impidiendo que la misión de Harley Quinn y sus locos amigos se realizara A buenos personajes ayudando a esa trama Pero extrañamente esto no siempre fue así Y más llamativamente se pensó que toda la trama fuera muy diferente Ya que la idea original era que el escuadrón suicida tuviera una verdadera misión suicida enfrentándose a Superman El cómo iba a pasar esto no se sabe James Gunn lo confirmó que sí, pensó en enfrentar al Suicide Squad contra Superman No ha dado detalles pero muchos asumen que quizás Colto Maltese iba a tomar el poder de Superman usando a Starro E iba a ser el deber del escuadrón Bueno, dar la vida para liberar al hombre de acero Pero todas esas son suposiciones Aunque bueno, algo de esto se verá en el juego de Suicide Squad Kills Justice League A ver qué tal resulta todo esto Así que podemos decir que quizás ese juego es el guión descartado del Suicide Squad original de Gunn En un momento durante los eventos de la película y más que nada todo el desarrollo de la misma Gunn consideró eliminar al personaje de Ricky Flack de la misma No porque quisiera reemplacerlo con otro personaje o tuviera problemas con Joel Kinnaman Quien le daba vida Lo que pasó es que bueno, había muchos problemas de agenda Recuerden, esta película todavía se estuvo grabando Durante la etapa fuerte de la pandemia La movilidad era muy difícil Ya el actor también estaba protagonizando la serie For All Mankind de Apple TV Esto dificultaba mucho que Kinnaman estuviera en Atlanta para filmar la película Pero al final logró hacerlo, estuvo presente en las filmaciones Para que el Peacemaker lo matara en una esquina Diciéndolo así nos suena como que haya sido una victoria, ¿verdad? Idris Elba es más que nada famoso por sus actuaciones en películas veraníacas Ya saben, películas de agentes secretos de Marvel Este tipo de blockbusters Pero también ha trabajado como director Él dirigió el drama criminal de origen británico Yardy El cual fue su debut en este trabajo Aunque desde entonces no ha dirigido nada Así que al parecer no quedó muy satisfecho con el trabajo Sin embargo, se dice que Gon quería apoyarlo en esta faceta de su carrera Y lo dejó dirigir algunas escenas de la película Eso no es tan raro, por ejemplo, Hitler dirigió los dos mensajes televisados del Guasón En esta ocasión no se sabe qué partes logró dirigir Elba Pero bueno, hizo un pequeño trabajo como este para la película Algo curioso es que mientras Pistolas trabajaba en el guión de Suiza y Squad No sabía que aves de presa de Walter Amadas se estaba produciendo Es bien sabido las rencillas y todo el juego de tronos que hubo en Warner Pero bueno, el caso del asunto es que Gon mismo dijo que tenía problemas para pensar o desarrollar Todo este tema de cómo Barbie habría terminado su relación con el Guasón Y cómo representarlo Sin saber que aves de presa estaba haciendo ese trabajo por él Y bueno, iban a gritar la ruptura a los cuatro vientos por todo lo alto Es por esto que existe la subtrama de Harley Quinn comprometiéndose con Silvio Luna Bueno, a Harley Quinn era obvio que le iban a dar una micro película dentro de la película Pero el que se casara por así decirlo con Luna Era la forma de Gon de decir que la payasa le había hecho dedo medio a su Kent Algo muy curioso es que Full Labor quien interpretó a Jabalina No era muy conocido en el medio del cine Aunque sí tenía sus participaciones aquí y allá Se dice que cuando le dijeron al actor que iba a formar parte de la película Es decir, ganó el casting se puso a entrenar como loco De hecho sus fans notarán que en un periodo relativamente corto de tiempo Bueno, se infló bastante con los esteroides Y esto se puede ver bastante en sus bíceps y demás Pero es que aparentemente a Borg no le dijeron que iba a morir a los tres minutos de película Así que técnicamente entrenó para nada El final de la película es bastante optimista para una película tan negativa Vemos que a pesar de las muertes y todo Colto Maltés ahora está libre de la dictadura Mal que bien a Amanda Waller le dieron su merecido Y los últimos miembros del squad van a regresar a Bell Ray Pero ahora sí son amigos y todo eso Gon dijo que de hecho originalmente tenía planeado un final más oscuro Nunca ha dado detalles del mismo y solamente queda el trabajo de la mera especulación Pero muchos asumen que prácticamente todos iban a morir Y si acaso el personaje de Bloodsport y de Harley Quinn eran los que podían sobrevivir Pero Colto Maltés iba a quedar en ruinas Pero bueno, Gon decidió darnos el final no tan triste Taiki Watiti es ampliamente conocido en el Hollywood de estos tiempos Por sus trabajos como guionista y director Ya que por algún motivo Hollywood le da mucho trabajo Y él logra generar ganancias para que lo sigan solicitando Pero aquí hace de hecho el trabajo de actor Ya que él interpreta al Ratcatcher original Que técnicamente debió haberse enfrentado a Batman Cuando salen las escenas de flashbacks con el origen de La Ratonera 2 No es muy importante eso si es un mero cameo Sin embargo Gon dijo que originalmente Le iba a dar un papel mucho más grande e importante a Watiti Pero por estos conocidos conflictos de agenda eso no pudo suceder Aparentemente la idea era que Watiti fuera el ratonero Pero le dieron el papel a Melchor al fin de todo Excelente decisión por cierto Algo que impresionó a muchos o bueno cuando menos hizo que levantaran una ceja Es que Sylvester Stallone le dio su voz a Namue el Rey Tiburón Y Gon dice que de hecho contratarlo fue bastante fácil Gon cuenta una anécdota en la cual le dijo a Stallone Oye escribí este papel específicamente para ti en The Suicide Squad No te va a quitar mucho tiempo amigo Stallone le dijo ¿Lo dices en serio? Y él respondió Sí, que es un tiburón gigante un poco gordito pero musculoso Y que devora humanos A lo que Stallone dijo Cualquier cosa por ti amigo Y así es que lo tuvimos como King Shark Excelente negocio hay que decir Gon dijo que su selección para estos villanos Se basó más que nada en la versión original de Oxtrander Bueno ese sería técnicamente el primer Suicide Squad de villanos No el primer Suicide Squad como tal que eran soldados Pero bueno Esa fue su inspiración Eso se ve mucho en los diseños de los personajes Y según Gon y de hecho tiene razón Fue el motivo por el cual seleccionó villanos Personajes tan insignificantes en la mayoría de casos Y obvio porque podía matarlos en cualquier momento La única excepción y el único personaje notable aquí es Harley Quinn Y eso solo por la popularidad que ha alcanzado con el Squad en años recientes Una de las escenas más emblemáticas de la película Y que todos sabemos que Tarantino y Dan Snyder disfrutaron bastante Es cuando Harley Quinn extrangula al guardia que la vigila Con las piernas y después hace acrobacias para liberarse con literalmente las patas Ahí vemos que toma las llaves con los pies y hace acrobacias para zafarse Esa escena no la hizo una doble La hizo la propia Margot Robbie quien está entrenada como hipnasta Gon dice que se sintió muy orgulloso de ella Y de hecho explica que le frustró bastante que debido al vestido y demás No pudieron mostrar del todo su rostro para que quedara claro que Barbie hizo su escena Pero si, ella hizo eso Y bueno chicos, eso es todo por ahora Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemus Gonzalo, Paredes, Baracom 80D, KZR, Luis Guillermo López, Alex, Zúñiga y Envidia, Bionico Por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde Ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este Y mientras tanto chicos, díganme ¿Qué les pareció este squat y qué otras curiosidades conocen? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si este video les gustó, denle que compartan Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima